Bueno amigos, pues yo los invito a ver la página de Cinema 1. Creo que es una muy buena opción, una nueva opción que va a tener cine diferente, distinto al que pueden encontrar en las demás plataformas, que no es el cine al cual está acostumbrada toda la gente. Entonces creo que si buscan una opción inteligente, divertida, creo que Cinema 1 va a ser una grata sorpresa.